Actualmente estamos viviendo un aumento explosivo en la cantidad de satélites puestos en órbita. En este 2020 se han unido más de mil satélites a la órbita terrestre baja, o LEO, convirtiéndolo en el año con más objetos lanzados al espacio de la historia. Hace unas décadas, los únicos con capacidad de lanzar objetos sobre la Tierra eran las agencias gubernamentales. Con la entrada de SpaceX en la industria espacial, se han abierto las puertas para la llegada del mundo privado al sector. A primera vista, esta apertura parece un gran progreso para la exploración espacial, porque permitirá abratar los costes por lanzamiento y traer innovación al sector. Pero, algo potencialmente perjudicial se esconde detrás de este avance que podría poner fin al mundo de hoy en día. Un 78% de los satélites puestos en órbita durante 2020 pertenecen a las misiones Starlink. Starlink es un proyecto creado por SpaceX, que tiene como objetivo proporcionar internet satelital de alta calidad en cualquier parte del mundo. La megaconstelación Starlink estará compuesta por 12.000 satélites, posicionados en diferentes zonas de la órbita baja. Y existe una solicitud para lanzar otros 30.000. Esos serían 42.000 nuevos satélites agregados a la órbita terrestre. Y hay que tener en cuenta que en SpaceX no son los únicos con planes de crear una megaconstelación para proporcionar internet de banda ancha con baja latencia disponible en cualquier parte del mundo. Existen otras empresas como OneWeb, que de hecho ya han lanzado 74 de los 648 satélites planeados para su constelación. Tenemos a Amazon con la megaconstelación Quicker, formada por más de 3.200 satélites. Y el gobierno chino tiene planes para poner 10.000 satélites en órbita para su propia megaconstelación. Sumando estas cifras y según los plazos dados para la creación de todas estas megaconstelaciones, para 2030 podríamos tener perfectamente 56.000 nuevos objetos orbitando la Tierra. Esto es una locura, considerando que la cantidad actual de objetos en el espacio son unos 20.000, contando satélites activos y basura espacial, según cifras oficiales de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior y un informe de la Oficina del Programa de Arrestos Orbitales de la NASA. Rastrear a casi 60.000 objetos que viajan a 8 kilómetros por segundo e intentar que no colisionen es una tarea difícil, y cientos de cosas pueden salir mal. Un evento que lo demuestra es el ocurrido el 10 de febrero de 2009, cuando un satélite de comunicaciones Iridium y un satélite ruso Cosmos no operativo colisionaron sobre Siberia, arrojando más de 1.800 escombros repartidos en dos grandes nubes que a día de hoy siguen dando problemas. Se suponía que las órbitas de estos satélites estaban controladas. La probabilidad de colisión entre ellos era de 3 en 300.000. Algo falló ese día y aún no se sabe qué es lo que fue. Durante junio de ese mismo año, en la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos, se habló sobre la colisión Iridium-Cosmos. En este contexto, la ex-astronauta Susan Helms dijo, Reconocemos, refiriéndose al gobierno de los Estados Unidos, que en general ha habido solo ciertos esfuerzos limitados en coordinación entre los propietarios de los satélites y sus explotadores. En la realización de operaciones espaciales, Estados Unidos pone a disposición los elementos orbitales en un sitio web público, pero tiene poca interacción directa con los propietarios internacionales y comerciales de satélites. Esto revela que algunos de los propietarios de las actuales controlaciones de satélites no ponen el cuidado necesario sobre ellos, aumentando el riesgo de colisiones por pura negligencia. Con estos antecedentes, queremos enviar a decenas de miles de nuevos objetos a la órbita baja terrestre. El problema de multiplicar por 4 la cantidad de objetos orbitando la Tierra es que su mayoría se encontrarán en la parte baja del EO. Esta es la zona con mayor densidad de objetos y la zona donde más rápido debe viajar un satélite para mantenerse en órbita. Todos estos factores no hacen más que aumentar las probabilidades de colisiones espaciales. El hecho de que estos cuerpos viajen a 8 kilómetros por segundo hace que los choques sean de muy alta energía, destrozando en miles de trozos a los objetos involucrados. Si esto llega a pasar, lo cual es más probable que antes, ya que la densidad de objetos en Leo aumentará, se crearían gigantescas nubes formadas por miles de escombros que tendrían el potencial de crear un efecto dominó sobre la órbita terrestre, destruyendo cada vez más y más satélites hasta llegar al punto donde la cantidad de basura espacial es tan alta de que los objetos en órbita serían constantemente impactados por esto. A este efecto se le llama síndrome de Kessler. Si un evento como este llega a suceder, se crearía una barrera de escombros virtualmente impenetrables alrededor de la Tierra, que haría extremadamente riesgoso cualquier intento de mandar algo al espacio durante algunas décadas o incluso siglos. El mundo moderno es muy dependiente de la tecnología, sobre todo la tecnología espacial, y las consecuencias de una hipotética catástrofe satelital nos dejarían un poco en la nieve. Estas son algunas de las consecuencias. Los modelos de predicción climática tienen la función de predecir cosas como los huracanes, si mañana va a estar soleado o nublado, y también permiten mantenernos al tanto de los efectos del cambio climático. Estas predicciones se realizan utilizando los datos obtenidos desde la Oficina Nacional de Administración Oceánica, o NOAA, por sus siglas en inglés, específicamente de su sistema de satélites, donde algunos de ellos mantienen una órbita polar en Leo. Si se llegan a perder estos satélites, será muy difícil realizar predicciones climáticas tan precisas como las actuales. Los meteorólogos solo dispondrán de los instrumentos climáticos en Tierra, y de algunos satélites en la órbita geostacional, mientras sigan en su vida de Tierra. Los satélites que forman el sistema de posicionamiento global o GPS se encuentran muy alejados de la Tierra, exactamente a unos 22.200 kilómetros sobre la superficie, por lo que estarían fuera del caos que sería la órbita baja. Pero estos satélites tienen una vida útil de unos 8 años, por lo que nuestra imposibilidad de lanzar objetos al espacio nos dejaría usar el GPS solo por otros 10 años como máximo, suponiendo que la vida de estos satélites se pueda alargar desde la Tierra un par de años más. Al igual que los satélites del GPS, los satélites que ofrecen servicios de televisión se encuentran lejos de la órbita baja, a unos 36.000 kilómetros de la superficie. La vida útil de estos satélites ronda los 15 años. Luego de este tiempo, adiós televisión por campo. Luego de perder la tecnología GPS, incluso antes debido a posibles restricciones en su uso, provocado por la escasez de satélites, las aplicaciones móviles que necesitan conocer tu posición con precisión para funcionar quedarían sin servicio. Adiós Uber, Google Maps, aplicaciones de delivery y predicción del clima. Para la aeronáutica, el GPS es uno de los sistemas de navegación más importantes. Desde su llegada, ha sido posible aumentar el tráfico por rutas aéreas congestionadas, sin disminuir su seguridad. El GPS ha permitido que las aeronaves puedan llegar a lugares con infraestructuras en tierra pobres, y también ha facilitado el atravesaje en condiciones de visibilidad cero. Posiblemente, el área más afectada sería el área de la exploración espacial. La tripulación de la ISS sería devuelta con urgencia a la Tierra ante una situación como esta. Luego, lanzar naves tripuladas a Marte o la Luna, durante el periodo que dure esta nube de fragmentos, se convertiría en un imposible. Nadie con ganas de vivir se lanzaría al suicidio, que es pasar por una mortal tormenta de escombros que viajan 8 veces más rápido que una bala. Los planes de SpaceX para colonizar Marte quedarían en el aire por un tiempo indefinido. Y, en verdad, toda la actividad comercial de SpaceX quedaría paralizada. No podrían lanzar satélites a ninguna órbita. Ni tripulación, ni carga a la ISS. Ni vuelos turísticos. Y qué decir sobre Starlink, que estaría justo en el centro del problema. Toda la industria espacial quedaría detenida, y las empresas privadas en la quiebra. El punto es que, si esto llega a pasar, sería el fin de la era digital tal como la conocemos hoy en día. Retrasaría mucho nuestro progreso. Sería como volver 30 años en el pasado, donde los satélites estaban restringidos al uso militar. Solo nos queda esperar a que las entidades reguladoras prioricen la seguridad en LEO sobre otros intereses. Para acabar, una pequeña reflexión. Ahora es cuando debemos aceptar o no el riesgo que supone agregar miles y miles de satélites en la órbita baja terrestre. ¿Realmente vale la pena correr el riesgo de perder nuestra útil tecnología satelital? ¿Y la ventana abierta que tenemos al universo ahora mismo, solamente para mejorar nuestra conectividad a internet? Les dejo a ustedes responder esa pregunta. Esto es todo de mi parte por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Suscríbanse y denle me gusta. Dejen sus comentarios acá abajo si es que tienen alguna pregunta o lo que sea. Hasta el próximo video.